¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de proclamarse campeón de Liga con el Barcelona en su primera temporada como jugador braugrana, Robert Lewandowski sigue enfocado en lograr un título muy importante a nivel individual, y es el pichichi de la Liga Española. El crack polaco sigue liderando la tabla de goleadores de la Liga Santander con 23 dianas, 5 goles más que el segundo máximo goleador, el delantero de Real Madrid, Karim Benzema. Pues bien, Robert Lewandowski sorprendió a todos hoy soltando el bombazo del día sobre Leo Messi. El crack polaco en una entrevista que dio a un conocido canal catalán afirmó que cuando coincidió con Messi en la gala de los premios laureos el pasado 8 de mayo, que ganó el astro argentino, vio lo que significa el Barça para Leo, y lo tanto que ama al club blaugrana, dando así la pista definitiva del próximo destino de Messi, que con total seguridad será el Barça a partir del próximo mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!